El emprender es un reto de constante esfuerzo y perseverancia, reto que pocos se atreven a tomar por una o múltiples razones. Pero a su vez hay personas que sí adquieren nuevos retos aún sabiendo las dificultades que se les puedan presentar en el camino. Y es a través de la audacia de la aceptación de retos que nace Freenet Niles Home. Aproximadamente un año y medio. La página la abrí, la página de Instagram el 6 de abril del 2022. ¿Qué te motivó a querer aprender o querer emprender en este rubro exactamente? Fíjate de que yo desde siempre como que me llamó mucho la atención esto de lo de la belleza y todo eso. Y yo cuando estaba en bachillerato yo decía, yo quiero trabajar en algo así. Hace aproximadamente año y medio nace el entusiasmo de aprender a hacer algo nuevo. Lo que la llevó a conocer un poco más del mundo del acrilismo. Quien ahora es reconocida en su localidad por sus trabajos. Y bueno, cuando yo salí de bachillerato casi no era mucho lo de las uñas acrílicas. Entonces solo era como que las academias y todo eso era todo en conjunto. Pero a mí lo que me llamaba la atención era lo de las uñas acrílicas. Entonces, y bueno, me metí a la universidad. Entonces, y ya estando en la universidad, pues vi bastantes cursos de acrilismo y todo eso. Y yo veía videos en TikTok, todo eso. Y me llamó bastante la atención. Entonces, y empecé a practicar yo sola. Yo sola en el 2021, en diciembre. Entonces, y de ahí empecé a practicar, a practicar. Y eso fue todo. El entusiasmo que le generó el hecho de crecer en un rubro nuevo la llevó a tomar diversos cursos y adquirir conocimientos de manera autodidacta para ofrecerle a sus clientas un buen servicio. Las experiencias de cuando vienen novias, muchachas que se van a graduar, 15 años y todo eso. ¿Y alguna invitación que le quieras hacer para todas aquellas emprendedoras que no se animan aún a dar el primer paso? Es de que se animen y que luchen por su sueño. Y no solo lo sueñen, sino que trabajen. Porque si uno solo lo sueña, es como que ahí va a estar estancado. Pero si uno no empieza ese sueño, o sea, a trabajarlo, es como que nunca se va a cumplir. La invitación para que puedan acercarse a su espacio de trabajo está hecha y así lucir unas uñas más lindas para las fechas que se acercan. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Lucía Ramos.